saludos aquí estamos un jueves más hoy si nos ven en estreno jueves 11 de marzo de 2021 comenzamos este programa evidentemente haciendo un recuerdo a todas las víctimas de los atentados en madrid estamos lamentablemente en una jornada de celebración es algo que no debemos de olvidar nunca lo llevamos dentro a lo mejor nuevas generaciones se olvidan de todas estas cosas hay que recordar para no volver a no volver a repetir bueno aquí estamos en nuestro estudio en el centro hípico y de ocio xanadu esta es la tertulia de canal 10 televisión hoy tenemos muchos asuntos que abordar en tres bloques hablaremos de emergencia social en el archipiélago tras un año de pandemia hablaremos de la polémica de la semana con el vicepresidente del cabildo insular de tenerife enrique arriaga y sus palabras en el pleno para con la consejera de coalición canaria diana mora hablaremos también de la situación del partido socialista porque hemos conocido ya que finalmente santiago pérez va a ser el senador del psoe designado blaz acosta renunciaba al cabildo insular de fuerteventura no a su escaño digamos pero sí a la presidencia también renunciaba a su candidatura al senado y resulta que pues parece que le han premiado ahí está en una vice consejería del gobierno autonómico podemos estos días ha estado diciendo que no quieren al señor acosta en el gobierno de canarias además hablaremos de arona porque finalmente la justicia ha dado la razón de momento al alcalde jose julián mena y acepta las medidas que la adopción de medidas cautelares por lo tanto mena en este momento no es expulsado del partido socialista había un pleno convocado en el ayuntamiento de arona extraordinario para abordar este asunto y dar cuenta al pase de no adscrito de mena situación que no se ha dado tras el pronunciamiento de la jueza de instrucción número 1 de arona y además hablaremos entre otras cosas de la patronal turística en el archipiélago que está quejándose del cobro de tasas y de impuestos y de servicios que según en ellos no han recibido han hecho un spot y todo que aquí les vamos a emitir gratis pero bueno aquí les recordamos también que los medios de comunicación son empresas que lo emitimos por un interés informativo pero no por ningún favor si los hoteleros quieren que ese spot se emita aquí no vale mandar una nota de prensa en lo que tienen que hacer es mandar una orden de publicidad bueno aquí están con y hablaremos por supuesto también de todo lo que estamos viendo en la península en estos días ha habido cambios en cascada después de que la presidenta madrileña días ayuso disolviera el parlamento madrileño ha habido reacciones que yo quiero que ellos aunque mis contertulios hoy analicen para todos ustedes y a ver si le arrojamos un poquito de luz porque la verdad es que ha sido todo trepidante bueno pasamos a presentar a nuestros contertulios equipo oficial de la tertulia de canal 10 televisión saida gonzález portavoz del partido popular en el cabildo insular de tenerife buenos días buenas tardes buenas noches hola a los contertulios a ti ya todos los televidentes que una semana más pues nos siguen así que muchas gracias por estar ahí te agradecemos que siempre tengas disponibilidad para venirte hasta el lo menos lo intento por lo menos lo intento para con nosotros y para para entrar también en nuestra radio hermana en sanadur radio tenerife saida que eso siempre siempre de agradecer bueno damos un saltito nos vamos a mi lado izquierdo derecho en sus pantallas ven en la vida nada es lo que parece lázaro león miembro de la ejecutiva del partido socialista en canarias buenos días buenas tardes buenas noches se carreglarlo que yo esté al lado derecho se carreglarlo porque eso me puede ocasionar un trauma buenas tardes buenas noches como estas lázaro están fuertes en tu partido últimamente siempre estamos fuertes ganó santiago yo siempre he dicho que por muy mal que esté el peso el peso siempre va a estar hemos pasado de todo el pecado está hemos estado el peso es van y hemos estado a pedro sánchez que algunos algunos lo descenestraron y hoy en día es presidente del gobierno y ahí está gobernando españa con sobre con santiago pérez pues mira primera noticia porque hay determinados medios que todavía no han puesto que santiago pérez designado senador no sé si es que se la ha olvidado no sé yo lo veía en la agencia f es una de mis fuentes contrastadas etcétera si lo publica la agencia f normalmente es que va a misa eso no no hay la publicado también el partido socialista en sus redes sociales con lo tanto si santiago pérez por fin es senador hemos luchado mucho contra una campaña mediática contra él pero bueno ha luchado contra blanca costa lázaro no blanca costa ha decidido dar un paso atrás es decir vamos a ver una cosa en el partido socialista eres senador el secretario general es lo que eres si tienes apoyo si no tienes apoyo no lo eres las costas ha dicho oye ante una división que puede haber dentro de la ejecutiva y una votación yo prefiero dar un paso atrás y no sé y no aspirar a ser senador le buscaron sitio a blanca costa bueno lo han fortalecido de alguna manera la han buscado sí tenemos con el teatro no precisamente de placa costa ha recibido o iba a recibir una moción de censura y había que tenerlo con nosotros porque un poco compañero nuestro secretario general de fuerte ventura y es inocente hasta que se demuestre lo contrario en el momento que haya un juicio oral el código ético es implacable y va a recibir una moción de censura previsiblemente es un poco el argumentario que está usando días ayuso en madrid hablamos de eso ahora déjame saludar a tu a tu compañero volvemos al cabildo al pleno del cabildo insular de tenerife y saludamos al consejero del pnc coalición canaria allí antolín buenos jorge te iba a llamar jose antolín buenos jorge antolín buenos días buenas tardes buenas noches hola buenos días buenas noches a los contretulios y a todos los televidentes cuando cuando nos puedan ver bueno bien bien bueno para nada que bastante frustrado o hastiado de la situación social y política y viendo lo que está pasando y sobre todo lo que uno escucha y ve o sea yo oír ahora que le iban a hacer una moción de censura blanco hasta cuando él dimitió por sorpresa de su presidencia al cabildo fuerteventura creo que estamos faltando a la a la realidad la realidad es que él se ha ido se ha ido nadie presentó una moción de censura que se la fueran a presentar es posible había muchas muchos rumores lo que está claro es que no había tampoco claro un acuerdo entre los grupos que se lo iban a hacer pero no nos olvidemos que el problema del cabildo fuerteventura surge por el propio grupo de gobierno o sea el problema surge cuando dos personas del grupo de gobierno se ausentan de una reunión para los presupuestos y el problema lo crean ellos como lo crearon en santa cruz como lo crearon en arona y entonces lo que tienen que hacer es asumir su responsabilidad corregir sus errores que es necesario que el psoe como el pp estén en los órganos democráticos de españa pero tienen que empezar a tener un poquito de autocrítica ya está bien desayando la culpa a los demás el partido socialista siempre se ha caracterizado porque la culpa siempre lo de los demás y nunca asumen las responsabilidades y con el tema de las costas pues flaco favor le han hecho a bueno con este reparto de bueno te ha quitado de aquí te ha quitado de allá pues a la vice consejera de economía que bueno el día es justamente el 8 de marzo cuando hicieron ese esa recolocación de puestos pasó sin pena ni gloria no su sucese para para meter a blas a costa y bueno que todavía no está claro lo de blas a costa no porque podemos ahí sí que está teniendo como como grupo que apunta la ss de capacidad de presión evidentemente evidentemente está ejerciendo su capacidad de presión porque al igual que es el una de las bases que apuntan al gobierno de canarias con esa con ese pacto entre entre nueva canarias partido socialista y podemos junto con con curbelo pues lógicamente se tiene algo que decidir y tiene una fuerza a la hora de decidir lo que lo que le hacen dentro del gobierno en silencio apuntalar también ese ese equipo de gobierno a nivel autonómico pues está recibiendo pues todo lo que piden hoy en ese en ese sentido pues la gomera está de felicitaciones y bueno pues desde el punto de vista de que no curbelo no vea peligrar esas prebendas que está que está recibiendo por apuntalar ese grupo de gobierno no no va a meterse con su propio gobierno no bueno esa idea me interesa mucho que me hagas un análisis sobre todo lo que estamos viendo esto está fuera del temario pero hay que abordarlo porque porque es actualidad no sé si tiene una lectura canaria todo lo que estamos viendo en la península con la disolución del del parlamento en madrileño y la destitución de los miembros de ciudadanos en la en el gobierno de la comunidad de madrid tu compañera díaz ayuso ayer por la mañana anunciaba todo esto y luego se producía una cascada de acontecimientos vertiginosas en toda la península verdad no realmente puntos realmente los que análisis hacen los acontecimientos empiezaban por murcia de ciudadanos había llegado un acuerdo a nivel con pedro con pedro sánchez por lo visto en unas conversaciones que ya venían de atrás y que que bueno que culminaron en que ayer se organizaron sucesivamente o estaban bien organizadas para presentarse el mismo día sendas mociones de centro de censura tanto en murcia como en madrid como en castilla la mancha el en murcia obviamente o sea las mociones de censura son legales en el sentido de que bueno pues están previstas en la normativa y lógicamente se pueden presentar ayuso si estuvo rápida viendo ya viendo la secuencia pues dijo bueno pues yo lo que voy a hacer es el lugar de que me hagan una moción de censura con lo cual quedan otros dos años donde ese grupo de gobierno que se constituya va a estar gobernando voy a ser más rápido y le voy a dar la voz a los ciudadanos y que sean los ciudadanos los que decidan qué es lo que quieren hacer y en ese sentido bueno pues ella ha disuelto las cortes en las cámaras perdón y van a haber unas nuevas elecciones que está por ver porque ahora la cámara dice que no que las mociones de censura que se han presentado después de la disolución sí que se van a valorar yo creo que esto va a acabar en vía judicial y será y serán los jueces los que los que determinen no pero pero bueno esa esa sucesión que ha hecho y que ha bueno pues hecho que ciudadanos ya se escobre totalmente hacia hacia la izquierda no que bueno y eso tampoco es nuevo para nosotros aquí en canarias porque ya lo hemos visto en el cabildo de tenerife donde impactado con el psoe con el apoyo de del grupo si podemos canarias no entonces a ver no es algo que para nosotros sea nuevo por lo tanto lo vemos en otra en una óptica más política está claro que ciudadanos de alguna manera tenía que paliar la caída si no bueno centro izquierda totalmente o sea bueno pero el ciudadano se ha caracterizado ciudadano se ha caracterizado por ser una veleta exacto o sea están tanto centro izquierda como centro derecha es bueno no tiene la ideología por lo que ellos lucharon y que los hizo crecer tanto en el pasado a lo largo de los años pues se ha ido diluyendo diluyendo dando lugar a que bueno ya se hayan diluido y está claro que la situación que se produjo en cataluña donde han perdido prácticamente bueno toda la representación lo que va a pasar con ciudadanos es los partidos políticos tienen encuestas etcétera todos saben más o menos cuáles son las tendencias saben ustedes también en el pp que esa caída es vertiginosa de ciudad la caída vertiginosa no por las encuestas sino la en la vida real que es cuando realmente los ciudadanos votan es cuando ahí es realmente donde se sabe lo otro más o menos que da una idea de cómo pueden ir las cosas no pero lo que está claro que al final quien tiene la última palabra es el votante y el votante cada cuatro años pues resuelve si se lo han hecho bien o no y en el caso de ciudadanos pues en cataluña lógicamente le quitaron la confianza y bueno pues a nivel a nivel nacional cuando se produzcan las nuevas elecciones pues muy probablemente se diluya y los votantes que conforman ciudadanos o pasan al centro derecha que compone el partido popular o van a la izquierda hacia el partido socialista o poder saída van a tener en el partido popular que irremediablemente que utilizar digamos como muleta como apoyo a box al ustedes entender que ciudadano se significa con el lado con el lado izquierdo en la política de pactos cuando se consiguen llegar a acuerdos de gobernabilidad comunes o sea yo no soy por eliminar a nadie cuando tú consigues tener un acuerdo estable donde la preocupación todos los grupos estén en las mismas preocupaciones yo no creo que haya que excluir a nadie o sea porque igual que se tiene que excluir a box se tendría que excluir a podemos que son los extremos representación democrática ilegal tiene evidentemente están todos y están todos constituidos legalmente hombre hay grupos como bildu que evidentemente a mí me resulta muy muy duro no pactar con esta gente pero pero si se excluye a la extrema derecha se excluye a la extrema izquierda porque yo siempre he dicho que son vasos comunicantes pero lo que vale para uno también tiene que valer para los demás no puede valer para uno porque están gobernando y se están apoyando en ellos y luego cuando llegan otros y se tienen que apoyar en otros porque al final los números son malos en el sentido de que tú tienes que tener un número concreto para poder gobernar entonces yo las grandes negativas que luego al final quedan en agua de borraja y donde digo 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 al final influyen los números bueno ya ustedes son socios también en andalucía etcétera bueno es parte del juego democrático lázaro vamos a qué opinión tiene si tienes tú como miembro del partido socialista con todo esto solo en madrid el partido con mayor número de votos fue el partido socialista también aunque bueno las mayorías luego no claro así a que eso está claro el juego democrático es que el parlamento según tenga los apoyos que tenga gobiernas o no hay que decirlo nada más que en andalucía murcia y madrid ganaron los partidos y ustedes van a la moción de censura en madrid mira ayer habló iñaki gavilón perdón este ángel gavilón diciendo que bueno que él estaba discusión del partido que si el partido decidía que como ha decidido presentar moción de censura perfecto que esto lo va a tener que afortunadamente lo va a tener que decidir la justicia perfecto que se manifieste la justicia yo siempre yo creo en la justicia como he creído en cataluña cuando intentaron suspender las las elecciones porque no le iban bien pues las creo las creo ahora y pase lo que pase si vamos a elecciones perfecto es una jugada rijada de ayuso por supuesto porque tienes que contar una cosa ayuso está claro que va a tener el apoyo de voz pero ya no va a tener el de ciudadanos porque lo ha traicionado y los ha cesado le ha faltado la palabra pero convocando unas elecciones a lo mejor de esas mayorías probablemente ciudadano baje pero no va a desaparecer y probablemente pp y voz no sumen no 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 por supuesto lo bueno es donde los votantes lo bueno de estos que si pierde va a perder casado y si gana va a ganar ayuso por tanto casado está en un momento delicado una vez más pero ayuso y casado son lo mismo no bueno en los partidos en los partidos hay discrepancia como siempre con respecto con respecto a ciudadanos ciudadanos se va a perfilar ayuso como candidata pero porque estamos hablando de cosas que ni siquiera se han producido o sea lo que no podemos es una hipótesis que es una hipótesis además bueno no no empieces a quejarte vas a empezar con el guineo de ella cuando tú en el hola te tardaste 10 minutos hablando no que 10 minutos como a mí me preguntaron sobre blax y venga vale vamos con respecto a hablar a costa porque si no tiene que intervenir antolín a ver si porque antolín a todo esto no ha hablado bueno el segundo tiempo es mío todo vale sí 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 yo he dejado que salga a alguien ahora tengo que me den a miles por los tú con respecto a hablar a costa es decir entonces que el partido popular es machista porque eligió a casado en vez de a soraya no 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 con el tema de que ha salido una viceconsejera y entró un viceconsejero son cargos de diversión no no se puede jugar con la demagogia o es que el peso es machista porque no eligió susana y eligió pedro sánchez no sé es así es un cargo de libre designación que cargo de confianza que tienes que estar preparado para cuando entras pero también para cuando salga se llama cual es sólo sea una mujer que la chica no no cumplía que la chica no era buena y no trabajaba o simplemente porque hay que colocar a hablar sea una mujer o sea un hombre pero eligieron o no muestra me estás intentamos preguntando yo te queda lo de blas pero venga vamos a una cosa el presidente es el que pone el viceconsejero los consejeros y los directores generales y el presidente ha decidido que esta mujer tiene que dejar para que entre blas punto o es que cualicia un canaria cuando le han presentado no son de censura o el partido popular cuando le han presentado no son de censura a determinados alcaldes determinados presidentes no los han colocado pero no se discute que no tiene la capacidad de nombrar a alguien aquí se está discutiendo que podemos no lo ve no porque sea hombre no no podemos no lo ve por la situación es algo pero está claro que el partido socialista ángel víctor torres ha tenido que calibrar en ese entonces en eso y parece que es salvable esa situación para poder llevárselo al gobierno de canarias por supuesto pero es que el partido socialista tiene que jugar con eso decir oiga probablemente había una mujer censura y estaba negociada y estaba firmada estaban esperando que entraran las de nueva canarias para presentar entonces blas ha dicho antes de que me presenten la misión presentó mi misión hazme análisis rápido de lo de madrid para darle con lo de madrid muy fácil es decir ciudadanos ha vuelto al centro a ciudadanos no hay que yo no voy a defender a ciudadanos porque está claro que ciudadanos es un partido de centro y que si le va bien gobernará con la derecha hoy si le va mal y si le va bien por el otro lado gobernará con la izquierda que es lo que pasa que quien ha destruido a ciudadanos ha sido alber Rivera con su obsesión permanente de sustituir al pp porque él quería ser el líder de la derecha eso no lo iba a conseguir nunca porque el partido socialista es fuerte en su músculo en todo lo que en todo el territorio español y el partido popular tres cuartos de lo mismo al día de hoy por lo tanto aquí de arrimadas lo que ha hecho es lo que a lo que en su día nació con con ciudadanos que era oiga regeneración democrática de relación política donde pueda gobernar gobernaré con la derecha y donde pueda gobernar gobernaré con la izquierda al ver Rivera hubiese escapado los muebles fácilmente yo en andalucía por regeneración democrática del gobierno a la derecha al partido popular y en madrid hago tres cuartos lo mismo que es lo que pasa que no lo hizo y en cataluña cataluña que cataluña muy muy a la izquierda siempre se ha votado a la izquierda salón y un por acá y puyol que bueno manejaron bien está claro que ciudadano iba a caer muchos socialistas le votaron en su día pero hay que decir una cosa que es que no se dice ciudadano tuvo un mal resultado pero que tuvo un magnífico resultado del partido socialista y el que tuvo un resultado residual se llama partido popular le va a pasar al partido socialista lo mismo que a ciudadanos en cataluña tuvieron unos resultados tremendos y al final pero con una diferencia estuvieron bloqueado una diferencia como van a cerrar ahora como van a cerrar ahora ciudadanos no se presentó la investidura mira un minuto me mata antolín antolín no y volvemos después de la publi también con esto antolín lectura sobre todo lo que estamos viendo bueno déjame terminar con lo de verdad a costa porque pensé que antes que ibas a sacar la parte si no es que como lo tenemos en otro punto 3 yo voy a empezar y yo estoy de acuerdo con una cosa que dijo la sala y es que que ya quien ha matado a ciudadanos ha sido a ver rivera efectivamente lo comparto con él lo que no puedo compartir otras muchas cosas no yo creo que es una desgracia que la justicia vuelva otra vez a intervenir en la en la en la política deberíamos ser los ciudadanos o sea yo creo que otra vez volver a meter la justicia para disolver para resolver una cuestión que debería salir de los votos de los ciudadanos creo que deberíamos estar muy tristes no contentos de que la justicia tenga que tener otra vez en la vida política creo que ciudadanos ha demostrado lo que es un partido sin ningún tipo de ideologías ideologías son ellos mismos aquí eso de que ha vuelto a la izquierda aquí están gobernando con podemos y con y con y con el peso en el cabildo han estado gobernando en el intento de Santa Cruz o sea que yo creo que no se han ido nunca pasa que ellos nunca han estado en ningún sitio o sea no 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 nos engañemos el ciudadano no ha tenido el único posicionamiento ha sido tener su propio beneficio personal y particular o sea no ha tenido ninguna ideología clara o sea que si con la izquierda con la izquierda entonces lo que se ha visto ahora es una escenificación de todo lo que desde el PSOE o desde algunas personas del PSOE yo repito yo tengo mucho respeto al PSOE pero creo que hay algunas personas que están haciendo un daño muy grave al PSOE y lo va a pagar el PSOE y desde Ciudadanos hace dos meses o tres meses arrimadas dijo que no era momento de de emociones de censura que había que sacar a España para antes lo estamos oyendo también del Partido Socialista y nos llegan noticias de que esto ha sido una artimaña montada directamente desde Ángel Redondo y Felipe González perdón con Pedro Sánchez perdón Pedro Sánchez me estaba haciendo mi cerebro buscando la conexión pero yo tengo un gran aprecio político y para mí es un referente político válido que ojalá ojalá los actuales dirigentes del PSOE cogieran aunque sea un 50% de lo que Felipe González y su gente aportó al socialismo y a la democracia ojalá en una primera época por eso he dicho el 50% por eso he dicho el 50% para dejar la otra parte de abajo entonces yo creo que esto ahora mismo sobra entonces todo lo que va a pasar ahora veremos que pasa está claro que en Madrid por desgracia lo repito la justicia tendrá que decidir pasará lo que tenga que pasar en Murcia está claro van a gobernar en una parte el tercer partido más o el cuarto partido votado va a gobernar va a presidir la comunidad de Murcia con el apoyo de los socialistas porque no le hace falta Podemos en el ayuntamiento de Murcia si le hace falta Podemos y van a gobernar con Podemos en Castilla y León vamos a ver qué pasa porque ya ahí el vicepresidente de Ciudadanos ha dicho que bueno que él no está de acuerdo en Andalucía también ha dicho vicepresidente que tampoco ha salido voces de Ciudadanos que no comparten Toni Cantó Toni Cantó que hoy en día es una figura que dice que no sabe nada que pide un ejecutivo urgente esto al final lo único que trae es instabilidad y a la gente preocupación y a mí me preocupa una cosa y es que en Canarias en Canarias la tierra nuestra la que nos debería unir a todos los que estamos aquí porque está pasando la gente y luego hablaremos de la gente muy mal estamos preocupados lo que pasa en Madrid en Murcia señores que aquí se nos está la gente muriendo que aquí se tiró alguien de un puente de la autopista y no sabemos por qué se tiró pero bueno pero viendo los antecedentes podemos imaginar estamos viendo el problema de los migrantes estamos viendo como sigue llegando pateras y donde siguen llegando gente fallecida o que han tirado al mar como siguen viendo problemas y vamos ahora a decir eso sociales y estamos ahora desviando la atención con el tema de Murcia que es un problema pero señores que hay un problema que están desviando la atención las vacunas siguen sin llegar la gente sigue sigue sin las ayudas a los empresarios la lectura que al final se queda uno como como ciudadano es que al final no están a lo que tienen que estar es a resolver la situación sanitaria socioeconómica de este año que llevamos de y lo que viene Eduardo y lo que viene porque termino ya para que puedas cortar termino pero viene un problema grave y es que Europa ya ha dicho que los fondos de esta manera no van a venir primero porque no hay acuerdo dentro del consejo de estado está incumpliendo lo que la intervención general del estado ha dicho ya ha hecho un informe desfavorable y Europa ha dicho que nos ponemos las pilas o si no estamos esperando como agua de mayo los 150 mil millones dando argumentos nosotros para que Europa siga pensando que en España que en el sur con los dineros de todos hacemos lo que nos sale y mientras tanto estamos preocupados de que si un voto es censura que si el apoyo centrémonos hay un problema grave y tenemos que centrarnos en eso y los políticos deberían estar en lo que tienen que estar y no en sus propias prebendas personales y los ciudadanos deberíamos de exigirles a nuestros representantes esto está bien que no seamos unos alterados en este país y tal bueno hay casos y tal y que todo lo hagamos con mesura pero nosotros como ciudadanía tenemos también una responsabilidad tremenda si dejamos pasar todas esas cosas y no armamos escándalo en fin escándalo el de nuestros anunciantes primer corte pero para bien primer corte de publi aquí en la tertulia de canal 10 televisión y enseguida volvemos con más vamos ya a meternos con el asunto de la emergencia social en el archipiélago en pandemia vamos a contarles el caso de dos personas que viven en tamaimo pero que entendemos que es significativo de lo que pasa en otros muchos municipios de esta de esta isla sabemos también que los servicios sociales de los ayuntamientos están empezando bueno están empezando no están desbordados desde hace un año y esto lo sabemos directamente por las ongs que atienden a personas cuando pueden personas que son derivadas desde los propios servicios sociales de los de los ayuntamientos a esas ongs hablaremos del asunto de la semana en tenerife a riaga y sus declaraciones también de la situación del PSOE con Blas Acosta, Santiago Pérez, Javier Abreu, todas esas cosas Arona y la patronal turística que se está quejando enseguida volvemos con más aquí en la tertulia chau chau ¡Gracias!